Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, le vamos a contar como fue el golazo y de Lucho Díaz, tremenda pepa del colombiano hoy en el partido entre Liverpool y El Brighton, por los octavos de final, juego único de la Copa de la Liga o lo que ellos denominan la Carabao Cup que se disputó en el estadio de El Brighton, una ciudad costera al sur de Inglaterra en la imagen nos muestra a Luis Díaz celebrando pero fue un golazo espectacular del colombiano que por el costado izquierdo ganó la pelota que hizo varios botes, se la ganó al defensor eludió a dos rivales y cuando le salía el tercero sacó el derechazo al primer palo del arquero del equipo de El Brighton que jugaba de local y el balón ya está en el fondo de la red el arquero estaba tirado por su costado pero ya la pelota había entrado mis amigos de Costa Deportes, tu canal y el golazo de Luis Díaz que había hecho un partido aceptable hasta el momento, había tenido algunas opciones pero la gran figura del equipo de Liverpool hasta este instante pues Cody Gepo, el jugador neerlandés que había marcado los dos primeros goles del compromiso del partido pero que jugada de Luis Díaz, el mismo se la rebuscó, el mismo la armó la creó, la acrañó y la definió, resolvió como los dioses en un tremendo rebate cuando ya el Liverpool estaba apurado porque el Brighton había descontado en el marcador, estaba dos por uno y además en el campo ya estaban Mohamed Salah que jugaba por derecha y Carlos Darwin y Darwin Núñez es el uruguayo que estaba jugando por el centro, es decir que Luis Díaz ya estaba en su posición original gracias por su sintonía, le voy a dejar también aquí el gol hoy de John Hader Durán para que siga conectado con nosotros, chao chao